Buenas noches amigos, estamos desde la Arena Coliseo acá en Guadalajara, esta noche lucha de Amazonas, se llevan en esta ocasión una derrota a las hijas de Valiente, acompañadas con un éxito, ¿qué pueden tener, decimos acerca de eso? Es un gusto regresar a Guadalajara, justamente mañana, tenemos un año, entonces, genial, espero una revancha, de verdad, espero una revancha, pues traer el producto extranjero está bien, pero no nada más es para enseñar cómpica, que digo, hay que tener talento, ¿no? Entonces, espero una revancha, de hecho, nos vamos a ver las tardes del 21 de marzo, ¿verdad? Que es el homenaje aquí a Irma González, entonces, nos estamos preparando, traemos cosas nuevas juntas, entonces, esperamos una revancha contra estas chicas. Un punto muy bajo, presentante, ¿no? ¿Cómo sabría quién era la revancha de Valiente? Pues, aquí creo que todas venimos a demostrar lo que traemos, nos llevamos a la derrota, pero la derrota siempre trae un aprendizaje de conocer mejor a las rivales, hay que pensar con inteligencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta lucha y de estar alternando con el evento de la arena? Bueno, por un lado muy contenta, pues estoy alternando con gente de la arena de 157, con su talento, yo las admiro, me siento muy contenta, pero por otro lado, me encuentro molesta. Parque de ellos tratamos de dejar las diferencias a un lado, funcionábamos como pareja, pero esta noche me golpeó a formar no poder, y la verdad es que me siento bastante molesta, y yo también quiero una revancha. ¿A tu qué te sirve un punto de guardar a la provincia? Gracias, siempre es un placer venir, amamos Guadalajara, en especial, me encanta venir aquí, la gente, cada vez que venimos se nos entrega bonito, son muy amables aquí, entonces, me encanta venir aquí a Guadalajara. Entonces, espérenlos pronto, porque venimos con más y por una revancha contra estos jueces. Muchas gracias. Gracias a ustedes.